Aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Y comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Y es que la noche fue oportuna Para lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me gustas, lo sabes, me gusta Suena colombiano, no sé por qué, ¿no? No se me quita, eso no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Eso no hay que entender Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Los pies en el piso No se me quita, eso no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Esto no hay que entender Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna Los pies en el piso El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca